La revisión de los tabuladores de todos los partidos políticos arroja que Luis Castro Obregón, presidente de Nueva Alianza desde hace siete años, cuyo partido perderá en este 2018 su registro al no obtener ni el 3% de las votaciones en las elecciones federales. Tiene una remuneración total de $100,335 mensuales. Le sigue el PRI, quien reporta el sueldo de René Juárez, quien ocupó el cargo de mayo a julio de 2018 en $83,727, el mismo que tenía su antecesor, Enrique Ochoa. Según el portal Animal Político, después está Movimiento Ciudadano. Dante Delgado recibe $83,400. Le sigue el partido Encuentro Social, que también perderá su registro por no obtener el 3% de la votación. Paga a su líder, Hugo Eric Flores, $81,082. Con el sueldo más bajo, aunque los datos están desactualizados, se colocan los presidentes de Morena y el PRD con un poco más de $66,000 pesos al mes en ambos casos. Del Sol Azteca no hay datos de la remuneración de su dirigente en 2018 ni 2017. Pero un año antes aparecía Alejandra Barrales con $66,173 pesos al mes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!